Como lo dijimos en el caso de Yucatán, la última pregunta que es la pregunta de a quién prefiere como candidato o candidata de Morena, PT, Verde, es la que se está utilizando para determinar al mejor hombre, mejor mujer, en términos de posicionamiento por cada entidad. Entonces, en este caso, tenemos a la compañera Rocío Nale y al compañero Manuel Huerta, con un 16 y un 15.2 respectivamente. Entonces, vamos a la tabla, por favor. Ya llenamos un estado más, Veracruz, mejor posicionada y el segundo mejor posicionado. Entonces, vamos a pedirle unas palabras, breve mensaje de unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!